muy buenas a este nuevo vídeo en el que hoy vamos a ver cómo grabar la pantalla de un ipad ya subí un vídeo pero me habéis comentado muchos que graba solamente la pantalla pero no se graba audio y en este vídeo pues vamos a ver cómo grabar el audio también si abrimos aquí la barra de tareas vemos que tenemos aquí el simbolito de grabar vale aquí lo tenemos el simbolito de grabar que como ya os comenté había que irse a ajustes vale buscamos ajustes nos íbamos a ajustes nos íbamos a centro de control nos íbamos a personalizar controles en personalizar controles nos salía grabación de pantalla que si no lo teníamos ahí pues tendría que estar por aquí bueno ese paso tengo un vídeo que lo explica mejor vale pero yo me voy a enfocar más que nada en enseñaros cómo grabar el audio vale nos salimos de ajustes entonces le damos a grabación de pantalla pero dejamos el dedo pulsado lo dejamos pulsado y nos sale eso nos sale grabación de pantalla inicial grabación y ahí nos sale micrófono activado lo podemos activar o desactivar ahora está desactivado micrófono activado vale le damos a iniciar grabación le damos un toque a la pantalla para que se nos salga y ya está haciendo la grabación de pantalla con el audio nos lo indica ahí vale que estamos grabando ahora mismo veis que no lo indica ahí que estamos grabando vamos a hacer una prueba vale voy a parar la grabación ya la ha detenido y vamos a hacer una prueba voy a poner la tablet así de esta forma que voy a aprovechar la grabación de pantalla va a ponerla aquí en la pantalla para que veáis que que se escucha con el audio vale por ejemplo le damos aquí grabación de pantalla dejamos el dedo pulsado micrófono activado inicia la grabación vale ya está grabando en este instante os voy a hacer cambio de pantalla para que veáis que se escucha mi voz y aparte si queremos ver por ejemplo grabar algún vídeo vamos a ver algo es el primero que ha salido este que es de coche vale nos ha salido aquí un anuncio que lo vamos a ignorar vale vale como veis el audio se está reproduciendo os lo pongo en dos cámaras en la que yo estoy grabando y luego os pongo la pantalla superpuesta de la propia tablet espero que te haya servido el vídeo de ayuda porque más que nada es que recibo muchas preguntas de vosotros en los comentarios diciendo que que la grabación de pantalla se hace pero sin audio entonces en este vídeo quería mostrar cómo se hace con el audio vale espero que te haya servido un saludo a todos